parótida. Nada más que el 20% se va a comportar como malignos, mientras que el 15% se va a presentar en submaxilar y va a tener un comportamiento del 40% en malignos. Mientras que los tumores en glándulas salivales o accesorias se encuentran un 10%, sin embargo, el comportamiento aquí va a ser maligno. Como ya había mencionado ayer, mientras más chica es la glándula, mayor es el peligro de que sea maligno, tal cual se puede ver aquí, si nos damos cuenta, accesorias es la que tiene el 60% de que su comportamiento sea maligno. En los niños, el 35% de estas glándulas van a ser malignas y con la probabilidad de que la masa sólida sea no vascular es del 50%. Y aquí que ya tenemos la frecuencia de tumores malignos, el carcinoma mucoepidermoide va a ser el que se encuentra en mayor frecuencia de los casos, seguido por el adenoide quístico, ya después tenemos el adenocarcinoma, el tumor mixto maligno, los carcinomas de células acinares y el carcinoma de células escamosas y en muy baja frecuencia tenemos los otros que nos faltaron por completar. Bueno, en los carcinomas se dividen a sinocelulares que son células parecidas a las células cerosas de las glándulas salivales redondeadas o poliédricas dispuestas en bandas o en asinos, por eso lleva el nombre de sinocelular, mientras que el mucoepidermoide se caracteriza por la presencia de células epidermoides, mucosas e intermedias. Cabe destacar que todas estas son células epiteliales a excepción de dos que no son epiteliales que ahorita vamos a mencionar, nada más mencionar que en estos adenocarcinomas, como los mencioné, todos son de origen de células epiteliales, estos son de alta malignidad, ¿por qué? Porque presentan metástasis desde el inicio, mientras que los escamosos epidermoides son originarios de células escamosas, es decir, por debajo de la piel y son parte del recubrimiento de los órganos, mientras que tienen un comportamiento loco-regional, es decir, no inician con metástasis luego, pero ya hay un daño, ya ahí vamos a, aquí ya en sarcoma vamos a mencionar los que no son epiteliales y este, lo voy a presentar a mi compañera. Bueno, empezaremos con sarcoma. Estos tumores van a estar muy agresivos y son frecuentes en hombres, se van a presentar como masas indoloras de crecimiento progresivo y los subtipos que más suelen aparecer es el rabdiomiosarcoma y el fibrosarcoma, que son los más comunes. El diagnóstico de este tipo de tumores va a requerir la exclusión de invasión o diseminación metastásica de alguna otra localización. El linfoma generalmente está en el contexto de un linfoma sistémico, presentándose como adenopatía intraparotideas, paraparotideas y submandibulares. Bueno, este es raro, se va a presentar principalmente parotida y uno de los factores de riesgo que predisponen esta lesión es el síndrome de Schorgen. Bueno, aquí, ayer nos comentó, doctor, que si podíamos poner un poquito más de imágenes respecto a los tumores. Esa clasificación de PARC que pusiste, pues bueno, es muy importante. La otra clasificación es dependiendo su comportamiento. Tenemos de alto grado, moderadamente grado y bajo grado. Los de bajo grado vamos a tener un crecimiento más lento y va a ser muy poco probable de que tengamos invasión adenopatías. Los de alto grado son de crecimiento rápido, infiltración rápida a las estructuras y un alto porcentaje de tener metástasis. Uno de ellos es el muco epidermoide de alto grado y el otro es el adenocarcinoma, que obviamente cuando se lleguen a presentar, pues vamos a tener una enfermedad más avanzada. Que, este, pues bueno, ahorita vamos a ir viendo. Vas a hablar de la clasificación TNM, ¿verdad? Sí, doctor. Adelante, adelante. Bueno, aquí estamos presentando las imágenes que nos había pedido el doctor. Tenemos el tumor muco epidermoide, que como dijo, también es de alta malignidad. Lo encontró hasta atrás del tercer molar. Tenemos una imagen frontal. En el trígono. En el trígono molar, sí. Ahí se encontró, lo encontró un dentista. Perdón. Aquí tenemos otro muco epidermoide. Este ya se encuentra en glándulas salivales menores. Tenemos aquí un carcinoma epidermoide sublingual, un carcinoma hexadenoma, hexadenoma plomorfo del lado derecho del paladar, un carcinoma epidermoide. Aquí ya es en la región este orofaringia. Y tenemos un tumor de células asinares. Igualmente puede llegar a como asimilar una chaca. Tenemos otro carcinoma hexadenoma plomorfo, esta vez del lado izquierdo del paladar. Un tumor mixto maligno en glándulas salivales. Un carcinoma denoquístico que cumple con la característica de la ulceración. Un adenocarcinoma también en el paladar. Y aquí ya tenemos la clasificación de PAC. Igual como mencionaba el doctor, tenemos este, aquí, bueno, en este tema, pues son tumores malignos. Tenemos de baja malignidad, que es el tumor de células asinosas. El carcinoma muco epidermoide de baja malignidad. El carcinoma denoquístico, que también se le conoce como cilindroma. El adenoma pleomorfo malignizado. Los tumores de elevada malignidad, que ya ahí se deriva el carcinoma mucoepidermoide de alta malignidad. El carcinoma epidermoide, el carcinoma anaplásico, el melanoma y el sarcoma. OK, adelante. Bien, ahora. Sí. Ahora vamos a hablar sobre el TNM. Bueno, los objetivos principales de Esta estadificación es diagnóstico, nos va a ayudar con el plan de estudio a seguir, para también el tratamiento médico, quirúrgico, el pronóstico y va a describir la evolución natural del cáncer. Por sus siglas, T nos refiere a tumor, N a nódulo o ganglios y M a metástasis. Bueno, como pueden ver del lado izquierdo, está la tabla. Y en el lado derecho vamos a encontrar ya la… Para todas las neoplasias casi de cabeza y cuello. Entonces, la vamos a estar repitiendo con todas las patologías malignas del resto de los órganos. Adelante, Meli. Bueno, entonces, como vuelvo a mencionar, de la izquierda está la tabla. Y luego del lado derecho vamos a tener ya la certificación tumoral. En el estadio 1 vamos a tener los tumores que miden o son iguales a 2 centímetros sin diseminación extraparenquimatosa. No va a haber afectación de ganglios ni metástasis. En el estadio 2 vamos a tener tumores que miden de 2 a 4 centímetros. De la misma forma, no va a haber afectación ni en ganglios ni metástasis. En el estadio 3 podemos ver que ya son tumores que miden de 2 a más de 4 centímetros y pueden tener extensión o no extraparenquimatosa. Aquí ya va a haber afección de ganglios. En el estadio 4, el tumor ya va a invadir lo que es piel, mandíbula, el conducto adictivo y los nervios. También puede llegar a invadir la base del cráneo y algunas arterias. Igual, sigue sin metástasis, pero ya hay afección de ganglios. En el estadio 4, lo mismo. Y ya en el último estadio ya no sería como estadio, ya sería como metástasis directamente. Y esta es una imagen donde más o menos podemos. ¿Cómo decirlo? ¿Asemejar los tamaños de los tumores? ¿Sí? Ahora, una de las, de los tratamientos quirúrgicos es la parotidectomía. Y en tumores malignos sin invasión del facial vamos a, se va a hacer una parotidectomía total con conservación del nervio. En los tumores recidivados con invasión del séptimo o en estadio avanzado, va a ser igual una parotidectomía total incluyendo el séptimo. Y por último, en los tumores que sobrepasan la celda parotidia o con adenopatías, la cirugía de seguir va a ser radical. Ahora, el tratamiento de acuerdo al TNM en el estadio 1, vamos a encontrar que, para empezar, va a ser cirugía. Y luego nos vamos a ayudar de la radioterapia. La radioterapia adyuvante nos va a ayudar a eliminar micrometástasis si es que llegaron a quedar y también nos va a ayudar con el control local. De hecho, es uno de los tratamientos con radioterapia, ¿eh? Radioterapia en lesiones menores de 2 centímetros y cirugía con ese es el único tratamiento que tenemos. Quedamos como tal es cirugía en este radioterapia neobtivante. Neo es antes de, adyuvante es después de la cirugía. Pero la radioterapia en T1 es el tratamiento para ese tipo de lesiones. Ok, en el 2, igual nos vamos a ayudar de cirugía, radioterapia, y en estos casos, bueno, encontré que si alumnos no quieren operarse o tampoco recibir radioterapia, se va a aplicar quimioterapia. En el 3, se va a utilizar en tumores y resecables para liberar el dolor la radioterapia. La cirugía va a constar de una resección radical amplia de la lesión primaria, mas disección en la enfática de cuello en continuidad y parcialmente del hueso mandibular. La reconstrucción inmediata nos va a ayudar a la recuperación pronta del paciente. Y después de esta, se puede aplicar radioterapia, adyuvante. Por último, ah, bueno, el estadio 1, 2, 3 van a ser con fines curativos, pero el 4 ya va a ser con fin paliativo y lo que se quiere, se busca aliviar el dolor. Entonces, en primera instancia vamos a tener quimio más radioterapia. Y la cirugía se puede aplicar cuando nos acompaña de metástasis a distancia o ganglios fijos en planos profundos. La metástasis se va a encontrar en el 25% de los tumores malignos y se producen por una diseminación contigua del cáncer epidermoide de cuello faringe. En estos casos, se puede utilizar la cirugía asociada o no a vaciamiento o gangliona cervical, así como la radioterapia. Bueno, respecto a, hablando un poquito más sobre la metástasis, también hay metástasis respecto a su ubicación. El número 1 va a ser en glándula submaxilar, cuando es un cáncer en glándula maxilar, de ahí cuando es un cáncer en glándula parótida, y después cuando es una, cuando se presentan en las glándulas alivales menores o accesorias. Pero, cuando ya se trata de una metástasis ganglionar, según la histología, cambia totalmente, siendo el cáncer mucoepidermoide el principal en producir metástasis. De ahí el epidermoide y el adenocarcinoma principalmente. Y cuando se trata de una metástasis a distancia, que se genera en el 20% de los casos, se presenta principalmente en el carcinoma adenoquístico y en el carcinoma indiferenciado. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, vamos a encontrar a la parálisis facial como una de las principales. Esta se va a presentar alrededor de un 45 a 60% en las parotidectomías. También vamos a encontrar anormalidades sensoriales. Se puede desarrollar el síndrome de Frey, que este se va a caracterizar por episodios recurrentes de enrojecimiento y sudoración facial. También puede haber prurito y estos van a ser causados por estímulos gustatorios y limitados al territorio de inervación del nervio auriculo temporal que se encuentra lesionado o que se ha regenerado de forma aberrante. Y también se puede encontrar una fístula salival. Respecto a los tratamientos quirúrgicos, como ya habíamos mencionado, uno de ellos va a ser la radioterapia, principalmente en tumores T3 y T4, que sean de alto grado de malignidad, que tengan ganglios positivos o una invasión perineural con un margen quirúrgico positivo, una invasión a músculo, cartílago o hueso. También si ella es recurrente y la radioterapia de neutrones es la más efectiva. Y también la quimioterapia, como la había mencionado compañera, es de uso paliativo, tiene una respuesta parcial o completa hasta en 50% de los casos y se usa junto con la radioterapia. Y eso sería todo de la presentación, Doc. Tenemos un caso clínico, pero no sé si... Sigue adelante. Sigue adelante. Respecto al caso clínico, al ingresar tenemos una paciente de 18 años de edad remitida al servicio de cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Universitario del Caribe por presentar una lesión tumoral en paladar. En la anadnesis a la paciente se le manifestó que no presenta antecentes personales y familiares relevantes para el caso. En la revisión por sistemas no presentó alteraciones ni adenopatías en el cuello. En el examen clínico intraoral presentó una lesión tumoral en el tercio medio y posterior del paladar duro del lado izquierdo, comprometiendo paladar blando, pero sin sobrepasar la línea media y se encuentra de un color rojo violáceo, tiene una consistencia firme, una base, una base, una base cécil de aproximadamente 4 puntos centímetros por 3 centímetros de diámetro con sintomatología dolorosa moderada y odontalgia en premolares y psilaterales con tiempo de evolución de 2 años. Entonces, si dejó pasar un tiempo. En los estudios de imagen, al estudio imaginológico con resonancia magnética, se observó una imagen de lesión tumoral sólida originada en el tercio posterior del paladar blando a la izquierda y en vecindad alarcada dental superior vecina de contornos lobulados de 2.4 por 2.3 por 2 y por 1.6 centímetros en sus diámetros antero-posterior, transversal y cráneo-caudal, respectivamente. Su contorno superior se proyectó a fosa nasal y hace contacto con el piso del antro maxilar y psilateral. Se le realizó una biopsia respecto al resultado que se obtuvo y, de acuerdo a las características clínicas e imagenológicas, se estableció como impresión diagnóstica un adenoma pleomorfo. Se procede a tomar biopsia incisional de la lesión y se envió a un estudio histopatológico, el cual reportó presencia de múltiples espacios quísticos revestidos por células en anillo, secretoras de moco y células ductales cilíndricas con focos de tejido conjuntivo con predominio de células mucosas separadas por un estroma fibroso maligno con tejido marginal e infiltrado linfocitario compatible con carcinoma mucoepidermoide. En estudios complementarios se realizó un estudio imaginológico complementario para descartar compromiso de ganglios linfáticos o alguna diseminación a otras partes del cuerpo con resultados negativos, tenían una estatificación del TNM de T2N0M0. Se decidió realizar tratamiento quirúrgico y manejo posquirúrgico con el servicio de oncología para terapia adyuvante. En el tratamiento quirúrgico se le realizó la decisión total de la lesión bajo anestesia general con un margen de seguridad de un centímetro. Aquí está la imagen del tratamiento quirúrgico. Patología marca que en el análisis histopatológico se observó en un corte a 4, en el objetivo 4, mostró una lesión epitelial compuesta por células vasaloides de bordes bien delimitados rodeados de acinos mucosos. Ya aquí, aún mayor aumento, la flecha negra es la que señala la lesión de características citológicas blandas con núcleos de cromatina regular, con citoplasma esocinófilo y bordes intercelulares bien definidos, mientras que la flecha blanca señala que se reconocen focos de queratinización individual y la flecha punteada señala que hay una degeneración quística. Se le hizo un estudio inmunohistoquímico resultando positivo 5AC, CK7, CK5 y P63, compatible con el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado de malignidad. Ya en el post quirúrgico se realizó un control de 10 días donde se observó un buen proceso de cicatrización sin signos de infección sobre la herida. Después de 40 días se remitió al servicio de oncología para continuar con el tratamiento y después se realizó un control en 8 meses después de la intervención quirúrgica donde se evidenció la brida cicatrizar sin recidiva y tampoco sin sintomatología asociada en la zona. La imagen es después de los 8 meses. Y eso sería todo. Pues un caso muy raro, son reportes de casos 18 años con esa lesión, afortunadamente es de bajo grado. El comportamiento de estos es un crecimiento lento. No había invasión en este caso a la parte ósea, no hubo la necesidad de hacerle una maxilectomía. Y pues bueno, ese es el, es la presentación como tal, es muy raro, pero, pero lo hay. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Pacientes con etapa clínica T1, T2, acuerden ustedes, vamos a tener mejor pronóstico hasta el 80% de curación. Pacientes con etapa clínica T3, un T4, vamos a tener incluso recurrencias. Vamos a encontrar también en este caso el paciente con este, con afecciones sobre todo de tipo nervioso. Y pues vamos a tener un pronóstico malo a, obviamente, a 5 años. Y pues realmente esto va acompañado, si, sobre todo si tenemos un T3, un T4 y el paciente no se somete a radioterapia o a quimioterapia o a biológico, les va a ayudar sobre todo en este caso para el control este del crecimiento, pues vamos a tener un pronóstico muy malo y muy incierto. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Gracias. Hola, hola. Mi pregunta es, ¿a todos los pacientes se les va a hacer disección radical de cuello, sí o no? ¿Y por qué? Gracias. Hola. Yo considero que no, porque va a depender mucho del tipo de cáncer y también del tamaño, de la proximidad de las estructuras anatómicas que hay. Ok, entonces eso va a depender mucho, por eso es muy importante el T, la clasificación T, sobre todo preparatoria. Si yo tengo un paciente en la cual tengo una lesión T1 de 2 centímetros o de 3 centímetros, solamente con el puro procedimiento quirúrgico de la resección de la glándula submaxilar o de la glándula parotida es más que suficiente. Si clínicamente el paciente tiene un T3, estamos hablando de una lesión de mayor de 4 centímetros con afección glandular y que encontramos adenopatías submaxilares, yugulodigásticas o submentonianas, pues este tipo de paciente tenemos que valorar más que nada si nos va a ayudar la cirugía previo. En este caso tenemos que mandarlo a radioterapia para el control y disminución del tamaño y posteriormente hacer lo que es la cirugía y complementarlo después de la cirugía con radioterapia adyuvante. Entonces, no todos en los pacientes que obviamente tenemos un comportamiento sobre todo de alto grado o de malignidad, pues este tipo de pacientes, a pesar de la cirugía, tenemos que hacer la disección radical para que no tengamos como tal el pronóstico de recurrencia. Desafortunadamente, las que son de afecciones de glándulas salivales menores en piso de lengua, en hipofaringe, son las de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vamos a encontrar adenopatías de forma bilateral y enfermedad muy avanzada. ¿Quedamos? ¿Qué es el principio en este caso oncológico? Los oncólogos siempre tenemos que, bueno, siempre se tiene que tener que las resecciones queden los bordes libres de tumor. Si yo hago una resección de glándula parótida y en el borde superior o profundo, anterior o posterior, yo dejo presencia de tumor en los bordes, la recurrencia va a ser muy alta, aunque lo mande yo a radioterapia o quimioterapia. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Hola? ¿Seguro? Todo bien. Bueno, empezamos con lesiones benignas de cavidad oral, por favor. Sí, doctor, ya lo vamos a compartir. Gracias. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, doctor. Hoy vamos a hablar sobre lesiones benignas de lengua y cavidad oral. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en dos. Primero, un apartado de generalidades y el siguiente ya desarrollando cada uno. Esto porque ya que tienen ciertas similitudes entre sí. ¿Ya se pasó la otra? No, está, este, apenas se va a expandir. Bueno, voy a proyectar pantalla completa. Ok, ok. Bien, entonces, como les había dicho, generalidades. Bueno, en sí, son patologías que no son tan frecuentes, algunas más que otras. Sin embargo, lo que tiene, pues, es que al ser lesiones benignas, no, este, vamos a tomar como, para evaluarlas, las siguientes, este, características. ¿Qué entendemos por su concepto? Pues, que son las entidades que se van a caracterizar por lo siguiente. Les tomé así como referente las siguientes, este, características. Vamos a evaluar la superficie de la mucosa, el desarrollo que va a tener estas lesiones y sus características. Bien, la mucosa, pues, la vamos a encontrar conservada. Su desarrollo, pues, va a ser lento. En cuanto a su característica, que van a estar bien definidos. Están encapsulados, están sobrelevados, pediculados y que van a comprimir estructuras vecinas. Tal cual, como podemos ver en esta imagen, pues, el circulito azul es lo que define como tal, de una manera esquemática. Ahora, pasando a la siguiente. Su etiología va a variar de acuerdo a cada una. Sin embargo, sí tienen ciertas cosas en común y una de ellas es, pues, el traumatismo. Y con el traumatismo me refiero que es, puede ser una irritación o la fricción, como aquí podemos ver en esta imagen. Pero también podemos tener otros agentes etiológicos como agentes químicos, también virales, los congénitos. Y esto, pues, está muy relacionado con el grupo etario porque, pues, se presenta desde que son recién nacidos, muy pequeños. O algunas anormalidades en los tejidos. Y también tenemos algunos casos que se desconoce cuál es lo que lo causa. Les voy a mencionar de manera breve su histología. La mucosa, la mucosa oral va a tener un epitelio que va a estar estratificado. Y de aquí lo vamos a dividir en que tiene queratina y no tiene. El que sí va a estar queratinizado va a tener la ortokeratina y la parakeratina. Luego, la siguiente, que es la submucosa, se refiere al tejido conjuntivo. Entonces, es un tejido conjuntivo laxo. Esto se los menciono ya que se va dividiendo en mucosa de revestimiento, masticatoria y especializada. La masticatoria, como va a tener mayor fricción, va a estar parakeratinizado. Y lo vamos a encontrar en encías, en el paladar duro y en el dorso de la lengua. En el revestimiento, va a tener sin escatocorneo. Lo vamos a encontrar en los carrillos, base de la lengua, también en el piso de la boca y en el paladar blando. Y ya, pues, a lo que refiere la especializada, pues, se refiere más que nada a las papilas constativas. Ahora, les mencioné esto, ya que, bueno, en este diapositivo es como vamos a ir trabajando el tema como tal. Por eso les mencioné el tipo de histología, porque así se va a clasificar. Entonces, vamos a tener, de lo que más va a ver, es el epitelial. Epitelial, también vamos a tener de tejido conjuntivo, muscular, vascular, nervioso. Son los que vamos a abordar aquí en este tema. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la exploración física? Esto sí es muy importante, ya que, pues, como les había dicho, no es tan frecuente. Entonces, muchas veces no se diagnostica correctamente o de manera oportuna. Y lo primero que vamos a hacer es explorar la mucosa, piel de los labios, pero también es importante que exploremos los carrillos y también el paladar. Y, pues, también, obviamente, pues, lo que refiere al dorso de la lengua. Cuando vamos a hacer esta exploración física, vamos a tomar en cuenta todos estos parámetros. Sin embargo, de las más importantes va a ser el color y la consistencia. ¿Y esto por qué? Porque algunas de estas lesiones tienen el color de la mucosa, o sea, no va a haber un color que lo distinga. Entonces, con la inspección no va a ser suficiente, entonces recurrimos a una palpación. Entonces, ya la consistencia sí puede variar un poco de acuerdo a cada una. Pero también tomar en cuenta su localización, cuántas vamos a encontrar, o sea, su número, el tamaño que va a tener esta lesión, su morfología y, pues, cómo van a estar distribuidas en toda la cavidad oral. Ahora, ya una vez que hicimos este diagnóstico mediante la exploración física, entonces, ahora el siguiente paso es que se tiene que realizar una biopsia, porque ya una vez comprobando su histopatología, entonces con eso ya se puede hacer claramente el diagnóstico, inclusive si el diagnóstico diferencial. Entonces, siempre va a ir así de la par, la clínica, con la biopsia, para obviamente llegar a un diagnóstico correcto. El tratamiento. Bueno, el tratamiento hay varias, sin embargo, el que más se usa va a ser la incisión quirúrgica. Es lo que va a recurrir una enucleación. Sin embargo, pues, también vamos a recurrir a otro tipo de tratamientos, como una electrodesecación, una criocirugía o unas técnicas de estrangulamiento. Ahora, como dije, la que más se va a usar es la incisión. Entonces, nada más mencionarlas de manera breve. Recordemos que como es mucosa, siempre se va a recurrir a suturas absorbibles, usando como la que más se usa es la del catgut crómico. Sin embargo, pues, también se puede usar el ácido policlicólico y el policlactín. Ahora, como, pues, obviamente se va a, vamos a utilizar, pues, cuchillo, necesitamos que también esté correctamente tratado con antibióticos y con analgésicos. Uno de esos podemos usar este cefalosporinas, como la cefalexina. Podemos tomar también la moxicilina, una diclofacilina. Y en algunos casos, debido a agentes anaeróbicos, podemos usar metronidazol y clindamicina. Bien, ahora pasando a este portado es donde ya les vamos a describir de manera más detallada lo que refiere a su etiología, la epidemiología, y también, pues, cómo tratar las ciertas variaciones que puede tener cada una. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de los tumores de estirpe epitelial. Aquí vamos a encontrar lo que viene siendo el queratocantoma, el papiloma, verruga vulgar, hiperplasia epitelial multifocal, condiloma acuminado y molusco contagioso. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con el queratocantoma. El queratocantoma va a ser una anoplasia escamosa cutánea queratinizante y es caracterizada por su crecimiento rápido. Es muy importante esta lesión benigna de la cavidad oral debido a que en base a su... Bueno, sí, debes de determinar en base al estudio histopatológico que sea realmente un queratocantoma debido a que su diagnóstico diferencial es el carcinoma de células escamosas. Bueno, en base a su epidemiología, esta va a afectar más a los hombres que a las mujeres y se presentan individuos de 50 a 69 años de edad y predomina en Casa Blanca. ¿Tienes imágenes? Sí, sí, doctor. Ahorita, el siguiente. Sí, en este tipo de lesiones sí te recomiendo que metan muchas imágenes. Sí, sí, doctor. De hecho, aquí ya tengo una imagen, pero bueno, quería hablar acerca de la patología. Adelante, adelante, adelante. Que se ve relacionado en las zonas que están mayormente expuestas a radiación UV. Aparentemente tiene derivación de los folículos filosos. También se ve relacionado con el trabajo con alquitranes y otros productos químicos. También tiene, bueno, hay predisposición genética y hay enfermedades estrechamente asociadas con un defecto en los sistemas de reparación del ADN. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en base a sus características histológicas, que es, bueno, esto va a ser después. El tratamiento en sí, como lo mencionaba mi compañero, es que todas se van a extirpar. Y después de la extirpación de las lesiones, vamos a mandar el estudio histopatológico para determinar de qué componentes está formado. Y bueno, este, como podemos ver en la imagen, es un nódulo semiesférico, conformado principalmente de células espinosas. Como podemos ver, aquí les puse las capas de la piel. Y aquí podemos ver que tiene un cráter. Este cráter va a estar principalmente conformado de masa córnea. Como les dije, su desarrollo va a ser rápido. Y en menos de un mes o dos alcanza su tamaño final. Aquí, este, este cráter, pues va a estar, va a contener también queratina, mucha queratina. La siguiente, por favor. Aquí les puse que las manifestaciones clínicas, pues tiende a ser solitario, pero en ocasiones puede ser múltiple. Y tiene tres estadios de desarrollo. Se van a dividir en tres, el de crecimiento rápido, el de maduración y el de resolución. Llegan a medir de 10 a 25 milímetros de diámetro. Y bueno, su tamaño se alcanza de entre, entre seis y ocho semanas. Va a iniciar como una pequeña mácula eritematosa. Luego va a presentar un aspecto popular, seguido de una lesión típica con centro crateriforme, que es como se lo enseñé. O tapón central, relleno de, pues, de material queratínico. ¿Por qué? Porque, pues, está conformado principalmente su centro por la masa córnea. Luego va a ser la etapa de maduración. Y aquí, pues, es que esta lesión va a permanecer estacionaria. Y después, este, tiene otra etapa que es la de resolución. Y que, bueno, se va a expulsar el tapón corneo y va a, sí, se va a reabsorber, este, la masa tumoral. Pero va a dar como resultado una cicatriz atrófica e hipopigmentada. Y bueno, aquí al final les puse que cada una de las etapas tiende, tiende a tener una duración aproximada de dos a ocho semanas cada una. La siguiente, por favor. En base a su diagnóstico, como les decía, este, Daniel, es que va a ser principalmente clínico en base a la exploración física, pero también va a ser en base al examen histológico. Y bueno, aquí vamos a buscar unos signos de alarma en el examen histológico, que va a ser que la extensión no va a ir más allá de las glándulas sudoríparas. Su extensión es más lateral, casi abajo. Hay anaplasia y plomorfismo de las células invasoras. La parakeratosis y diskeratosis. Va a haber mitosis anormal y numerosos cambios actínicos asociados. Y como les decía, dentro de su diagnóstico diferencial es el carcinoma epidermoide cutánea. En base a su tratamiento, pues es la extensión quirúrgica, electrodesecación y curetaje, criocirugía, radiación, 5-fluorouracilo tópico y la cirugía micográfica de Mons. En base al 5-fluorouracilo, este va a ser tópico y van a ser una o dos aplicaciones al día durante dos a cuatro semanas. Y bueno, ahorita en la siguiente imagen les voy a, aquí está la cirugía de Mons, que es que van a empezar, permítame tantito. Es la cirugía de Mons, que bueno, se va a empezar a retirar la lesión en forma circular. Van a empezar a retirar la lesión, primero una parte en forma circular. Si no se retiró toda la lesión, se va a volver a extraer otra capa delgada de piel. Y si no se retiró toda la lesión, se va a extraer más capa de piel. Pero aquí me causa un poco de conflicto y no sé si nos puede resolver esa duda, doctor. Por ejemplo, en el caso de esta lesión que tenemos en el labio, ¿sí es recomendable este tipo de cirugía? Sí, se puede hacer, pero sobre todo cuando tenemos una lesión de 5 a 10 milímetros. Si yo tengo una lesión de más de 20 milímetros o hasta 15 milímetros, tratamos de hacer una excisión completa, dando unos márgenes de 2 milímetros, en este caso para dejar en este caso lesión. Siempre yo en este caso les recomiendo la excisión completa y no utilizar en este caso la luz de Mou, sobre todo para descartar, porque se tiene que hacer, ¿cómo se llama?, el apoyo del patólogo para descartar, en este caso, que dejemos lo que es la tumoración. En las lesiones pequeñas podemos utilizar lo que es cauterio, calor local. Podemos utilizar también nitrógeno. El 5-fluoracilo, el problema con él es que es caro. Y pues bueno, en la otra podemos utilizar lo que es podofilina, que también la podemos llegar a utilizar. El problema es la quemadura que le va a generar al paciente. Y mi quimot también la podemos utilizar. El problema es que tarda mucho tiempo en que tenga efecto, hasta los 20, 28 días. Y precisamente es un queratolítico. Entonces realmente el paciente cuando va con ustedes es que ya quiere que en ese momento lo resuelvan el problema. La mayor parte de las veces optamos por una excesión. Y en la cirugía de Moe, tenemos que utilizar y tenemos que tener a la mano el patólogo para descartar que nosotros dejemos enfermedad local. Aunque es una lesión benigna, pero en este caso el diagnóstico diferencial es precisamente con el tumor del labio. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en base a su pronóstico, es que pues el carantoma es una lesión benigna como tal. Pero como les mencionaba, lo que se debe de hacer pues es extraerla completamente debido a que suele ser muy relacionada con el carcinoma de células escamosas. Entonces, pues hay que extraerla quirúrgicamente completamente en la lesión, siempre que sea posible. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el papiloma y verruga vulgar. El papiloma escamoso de la mucosa oral es una lesión frecuente y esta representa el 2.5% de todas las lesiones de la cavidad oral. Dentro de su epidemiología y etiología, bueno, los subtipos de BPH 6 y 11 están relacionados con el papiloma y los subtipos 2, 57, 4, 6, 40 están relacionados con verruga vulgar. Bueno, tiene predilección en personas de 30 a 50 años. Los sitios de localización de estas lesiones suelen ser en lengua, paladar blando, úgula, frenillo y vermellón. Son más frecuentes en niños y adolescentes y, bueno, estas se van a adquirir mediante contacto directo o autoinoculación. Es que esta puede ser mediante las verrugas que se encuentran en manos y dedos. La siguiente, por favor. Dentro de sus manifestaciones clínicas, como podemos ver aquí, es que es una lesión con aspecto de coliflor. Tiene una superficie digitiforme con crecimiento exofítico y bases de sil. Tienen coloraciones entre blanco y rosado. Son altamente creatinizadas, suelen ser solitarias, indoloras y generalmente miden un centímetro de diámetro. Aquí podemos ver otro tipo de lesiones, como tienen una apariencia de coliflor. Y tienen una base cecil. Su tratamiento va a ser a base de 5-fluoracilo. Y, bueno, este igual va a ser dos veces al día, de dos a tres semanas. También está la crioterapia, electrocirugía, la extirpación quirúrgica y tratamiento con láser. En casos de que se opte el tratamiento por medio de electrocirugía o cirugía con láser, se deben utilizar mascarillas quirúrgicas y extractores de humo dado la presencia de virus viable en los extractores. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del condiloma culminado. Estas lesiones también se pueden presentar en la mucosa oral. Y su apariencia es nodular, blanda y cecil. Igual, tienen una superficie parecida a la coliflor, debido a que dentro de su etiología, pues igual están relacionadas a que son provocadas por el virus del papiloma humano. Y los serotipos relacionados son el 6, el 11 y el 42. Su forma de contagio es mediante la autoinoculación o por contacto directo. Dentro de sus manifestaciones clínicas y características histológicas, vamos a encontrar que son lesiones del epitelio escamoso estratificado, con acantosis y escasa para queratosis. Como podemos ver, tienen prolongaciones epiteliales densas y enlongadas. Es frecuente observar células coilosíticas, que como sabemos, pues son células que están, que se encuentran en tejidos que están relacionados con el virus del papiloma humano, en la que van a encontrarse en la capa córnea y espinosa del epitelio. Tienen apariencia nodular, nodular, blanda y cecil. Y tienen, bueno, como podemos ver, pues también tiene su apariencia parecida a la de una coliflor. Dentro de su tratamiento y pronóstico, pues también el tratamiento consiste en la extirpación de la lesión, que es mediante cirugía, electrocirugía o electrodisectación o lacerterapia. Las residivas son frecuentes debido a su naturaleza infecciosa. Y pues se ha comprobado que se pueden encontrar en tejidos adyacentes. Son de, bueno, en los tejidos adyacentes se puede encontrar el virus y pues por eso tienden a ser recurrentes. Muy bien, este, ajá, este, continuamos el, el día de mañana, por favor. También das infección por epistembar, por favor. Ok. Este, también este, infecciones fúngicas. Me podría decir. Ajá. Infecciones fúngicas, que son las que vemos. Este, neulinomas, fibromas, granuloma, apiógeno y las afecciones sobre todo de lengua, no? Lengua saburral, bellosa, este, sideropénica. ¿Quedamos? Sí, sí, doctor. Bueno, y me interesa más que metas imágenes, por favor. Sí, doctor. Y ya vamos hablando de esto y, esto ya es un poquito de cómo actual flujo, el cinco flujo de siglo y el otro es el imiquemot, ¿no? Sí, sí, doctor. De hecho, igual investigué cómo se aplica el imiquemot, porque, bueno, este, encontré que se debe de aplicar y luego se tiene que retirar aproximadamente de seis a diez horas. Sí, el problema es que en cavidad oral genera mucositis severa, entonces, el problema es que no lo toleran los pacientes y lo abandonan. Ah, sí, ok, sí, doctor. Dale, bye. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Bye, bye. Gracias. Hasta mañana, doctor. Bye.